Entonces aquí es donde todos deberíamos estar en este momento. Aquí a la mano izquierda, en el menú, van a tener la guía que ya les había enviado. Donde ya van a estar los módulos. Tenemos como tal información del evento, nivel de complejidad. Aunque si bien 300 es un nivel intermedio alto, vamos a ir de la mano y cualquier persona lo va a poder desarrollar sin problemas. Y aquí a la izquierda entonces, vamos a darle todos clic en Open AWS Console. Y automáticamente vamos a llegar al dashboard de la consola de AWS. Fabian, por aquí pregunta Benjamín si el Workshop tiene alguna certificación o premio. No, lo desconozco. Creo que el premio más grande es el conocimiento. No sé si hay algo más. Sí, no, no, no. Tiene ningún tipo de premio o certificación. Como dijo David, el premio es el conocimiento. Y ahí solo para dar un poco más de detalle de la respuesta del costo. Como tal, si lo hacen por las cuentas que nosotros le dimos así, el proceso que acaba de hacer David, que tienen dos días para poder hacer el Workshop, no tiene costo. Esas cuentas, digamos, las provee AWS. Si ya siguen como tal el catálogo que les envió David, donde tienen la guía, que esa pues sí es duradera, y lo hacen en sus cuentas, pues sí claramente va a tener un costo asociado a los recursos que ustedes utilicen y que se van a utilizar dentro del Workshop. Entonces, es importante que, pues, aprovechen, que lo hagan por medio del link y el laboratorio que les estamos dando para que no después tengan que hacerlo en sus cuentas y generar algún tipo de costo. Revisen ahí arriba que diga Participant Role, Participant, para verificar que estén dentro de una cuenta de Sandbox, que son de las que nosotros les damos. Si aparece cualquier otra cosa que no sea Participant Role, Participant, de pronto están en sus cuentas personales, entonces desloguense y vuélvanse al hogar, porque si no, ahí sí, pues, genera algunos costos. Sí, incluso una buena estrategia sería de pronto abrir estos links en modo incógnito y así ya estamos más tranquilos de que no va a tomar de pronto una cuenta que ya estaba abierta en sus ambientes. Pero igual, de vuelta, la confirmación es aquí, donde diga Federated User, WS Participant Role, ahí ya nos quiere decir que estamos dentro de la cuenta provista para WS y ya no van a tener la preocupación del costo. Bueno, perfecto. Muy bien, todos estamos aquí. Por favor, un más uno nuevamente. Creo que va a ser el día del más uno, pero es la forma más fácil de interactuar con ustedes aquí, a través del chat. Muy bien, entonces, ahí veo ya varios más uno. Perfecto. Si voy muy rápido, por favor, me avisan. Bueno, la idea es que esto sea un ambiente divertido y que, por supuesto, esté lleno de aprendizajes. Muy bien, entonces voy a abrir por aquí en la otra pestaña la... Uy, bueno, ahora aquí tengo un problema de Ronald. No abre la consola con el usuario de prueba. Ronald, si estás aquí en este punto, darle clic acá, por favor, en Open WS Console. Si quieres, intenta abrir esto en modo incógnito para que lo puedas hacer más fácil. Entonces aquí al darle clic ya te va a llegar a esta consola. Bueno, muy bien. Entonces, voy a abrir por acá en mi otra pantalla la guía del workshop. Por aquí lo tengo. Listo. Muy bien, entonces. Como les venía comentando, Fabián, el día de hoy vamos a trabajar en esta arquitectura. Vamos a leer la izquierda a derecha, donde vamos a tener cinco buckets. Bueno, cuatro buckets iniciales. Un bucket de pruebas. Un bucket público, un bucket interno y un bucket confidencial. Listo. Aquí lo que vamos a hacer inicialmente es que vamos a crear unos jobs de Macy que le van a apuntar directamente a estos tres buckets inicialmente, al público interno y confidencial. Más adelante vamos a hablar de las características de cada uno, digamos, en términos de encriptación. También hay un disclaimer ahí importante que más adelante les voy a hacer con respecto a esto. Y también a nivel público de este bucket. Entonces, lo que vamos a hacer es crear unos jobs de clasificación de información, de discovery y de la data. Esto lo vamos a tener en Macy. Y a partir de Macy lo que vamos a hacer es crear unas reglas, a través de, por ejemplo, en Bridge, a través también de Config, donde vamos a tener una Lambda que va a servir como remediación, digamos, si un dato está mal taggeado, si está mal clasificado. Y también vamos a tener toda la parte de visibilidad y descentralización de estos hallazgos en Security Hub, que es el servicio que nos va a permitir gestionar nuestra postura de seguridad en AWS, donde aquí vamos a poder tomar, digamos, ciertas acciones o incluso remediaciones automatizadas para poder solucionar los diferentes hallazgos clasificados según el nivel de criticidad, como lo mencionó Fabián, el semáforo de, digamos, criticidad alta, media o baja, ¿cierto? Entonces, esto lo vamos a ver más en detalle. Para este workshop tenemos una especie de escenario, tipo gamificación, donde vamos a poder, pues, contar con, un segundo por acá, lo abro. Muy bien, entonces aquí básicamente nos dicen que ExampleCorp, que nuestra empresa, digamos, ficticia, tiene una política de clasificación de datos que requiere que todos los documentos ya sean almacenados en un premis o en la nube, estén etiquetados con un clasificador de datos. Básicamente los propietarios de los datos deben incluir un campo, cadena o etiqueta en el archivo que lo refleje. Entonces, básicamente el equipo de ingeniería de seguridad de la nube decide utilizar S3, Bucket Policies y Object Tags para poder ayudar a administrar pues estos objetos que estaban en S3. Adicionalmente, los buckets que contienen documentos confidenciales deben cifrarse con una llave administrada por el cliente, es decir, las Customer Managed Key. Los buckets internos pueden usar una llave administrada por el producto de servicios, en este caso el Service Encryption de S3 o la administrada por KMS. Y aún así, pues, esto se debe cifrar, así sea pues los buckets internos. Y por supuesto, los buckets públicos se pueden dejar sin cifrar. Aquí aprovecho el disclaimer y es porque si bien estas cuentas fueron desplegadas el día de hoy, AWS desde enero del 2023, los esfuerzos por mejorar la seguridad de los clientes, decidió que todos los buckets que se creen a partir de esa fecha van a estar encriptados por defecto con cualquiera de estos mecanismos que estábamos conversando. Entonces, en este caso, si bien el bucket público va a estar encriptado, pues, es una representación de lo que puede o podía llegar a ser Mace en su momento, de identificar buckets que no estaban cifrados, buckets que estaban expuestos al público. Y ahí también va la otra y es que el bucket público de S3, pues, evidentemente, como se creó el día de hoy, también va a tener el acceso bloqueado por defecto a nivel público por temas de mejorar la seguridad de estos buckets para todos los clientes. Entonces, simplemente para que lo tengan en cuenta. Igual de vuelta, es un ejercicio meramente práctico, académico, que no va a representar nada de data relevante. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la última parte muy importante es que el equipo de compliance solicitó una auditoría de S3. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado una auditoría? De pronto en tierra. Cuando tocaba tener ese Excel gigante y llenar un montón de tablas y de filas. ¿Y cuántos de ustedes lo han hecho en AWS? ¿Qué tan fácil acá ha sido el cambio de S3 complex continuo acá? Muy bien. Entonces, básicamente, este equipo quiere asegurarse de que no haya buckets compartidos públicamente, que ningún bucket tenga habilitado el uso compartido entre cuentas y que los buckets requeridos estén cifrados con el nivel correcto de cifrado. También han pedido que se verifique que todos los datos estén etiquetados y almacenados correctamente, especialmente centrándose en un proyecto que está a punto de hacer de público. Ese proyecto básicamente se llama proyecto unicornio y la data debería estar taggeada como confidencial debido a que el proyecto aún no es público. Muy bien. Entonces, dicho todo esto, claro el escenario. Vamos a arrancar con el módulo 1. Muy bien. Entonces, el módulo tiene la siguiente agenda. Básicamente, el módulo 1 es meramente de configuración. Vamos a habilitar Macy desde cero. Vamos a habilitar Security Hub. Vamos a poner un pequeño template de CloudFormation donde vamos a desplegar estos buckets. Vamos a hacer una configuración para exportar findings, ¿cierto? De un bucket de C3. Y finalmente, vamos a habilitar un muestreo de data de ejemplo en Macy, que es posible hacerlo con el servicio. Y finalmente, pues, vamos a configurar alertas a través de SNS para que nos lleguen notificaciones o cambios en el estado de los jobs, por ejemplo, si un job se pausó, si un job se reanudó, en nuestro correo electrónico. Muy bien. Entonces, vamos a arrancar con la configuración. Yo voy a estar cambiando entre pestañas para que ustedes vean que estoy siguiendo la guía y que ustedes también lo pueden hacer en cualquier momento. Entonces, aquí, básicamente, vamos a ir a la consola. Vamos a buscar el servicio en la barra de búsqueda superior Macy, Amazon Macy. Y aquí nos dice, básicamente, que todas las cuentas que nunca han tenido Macy van a tener un free trial de 30 días, para que lo sepan. Por si después de este workshop les hace sentido para su negocio, les parece relevante y les parece gran valor para su compañía, lo van a poder probar durante 30 días. Entonces, hay ciertas features que de pronto tienen un costo, pero la gran mayoría del servicio va a estar gratuito durante 30 días. Aquí, entonces, le damos Get Started, después le damos Enable Macy. Y es un servicio que se habilita, como ustedes pueden ver, en dos clics. Y ya les va a aparecer como tal el dashboard del servicio. Entonces, aquí voy a hacer una pequeña pausa para que todos habilitemos el servicio. Voy a abrir el chat nuevamente. Por favor, me escriben en un más uno, si ya les cargó aquí el dashboard. Como les prometí, vamos a ir paso a paso, vamos a ir lento. A layout, perfecto, muchas gracias. Listo, por acá, Jaime. Bueno, mientras van llegando ahí, vamos a seguir leyendo la otra parte. Bueno, tenemos aquí dos preguntitas. La parte de la idea no se habilita. Sí, lo vamos a hacer más adelantico, Martín. O aquí, no me abre, ¿podrías mostrar de dónde ir? Claro que sí, Martín. Básicamente, aquí en la hora de búsqueda de la consola, vas a buscar Macy, Amazon Macy. Le das clic. Aquí ya no me aparece, pero te va a aparecer un recuadro de la archa que dice Get Started. Luego te aparece otra ventana de confirmación. Le das habilitar y ya te debería aparecer esta pantalla. Bueno, mientras que Joaquín ahí lo termina de abrir, el siguiente paso es habilitar Security Hub. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, de vuelta en la barra de búsqueda, vamos a Security Hub. Aquí, entonces, le vamos a dar Go to Security Hub. Dejamos esta configuración por defecto y le damos clic en Enable Security Hub. Entonces, como pueden ver, son servicios que se habilitan con literalmente dos clics para que no tenga que sufrir con aprovisionar ningún tipo de recursos. Son servicios completamente administrados. Como vieron, no hay ninguna gestión de servidores, lo cual hace bastante flexible su uso. Joaquín, ya estás, ya habilitaste Macy, habilitaste Security Hub, es buscarlo en la barra de arriba, ambos servicios, darle clic en Get Started, habilitar y listo. Muy bien. En teoría sí, no veo lo mismo. Los pasos rápidamente, Joaquín, han sido estos. Estamos en esta consola, aquí buscamos Macy, Amazon Macy, aquí a la derecha decía Get Started, le das clic en Habilitar, luego lo mismo, Security Hub, buscas el servicio, aquí a la derecha decía Enable o Go to Security Hub, luego abajo dejabas por defecto las configuraciones, le das Habilitar y ya debería estar en esta pantalla. y ya están ahorita los servicios. Entonces, lo otro, igual, de vuelta, sí, sí, es normal probar que queden cargando, porque en este momento las cuentas no tienen bucket de C3. Entonces, a través de este template de CloudFormation, del siguiente paso, vamos a desplegar esa infra, que va a desplegar las lambdas, los bucket de C3, entonces, ahí sí va a empezar como tal a tomar esa data y escaneo de los buckets de la cuenta. ¿Vale, Ronald? Bueno, entonces, siguiente paso, quiero que por favor vayan a esta parte, estamos en el módulo 1, en el título número 3, Run the Initial CloudFormation Template, aquí, le van a dar clic a este, se aseguran primero que en la consola estén en el norte de Virginia, en US East 1, y le van a dar clic en esta parte que dice Deploy CloudFormation Template, en US East 1, le dan clic ahí, automáticamente los va a redir hacia el servicio de CloudFormation, y aquí entonces, ya automáticamente van a tener seleccionadas las opciones de Choose, Choose an Existing Template, ya automáticamente le va a cargar el bucket donde está este template de YAML, aquí simplemente le van a dar Next, aquí entonces, como parámetro vamos a escribir un correo que ustedes deseen, voy a escribir el mío de Amazon, para poder tener esa visibilidad después de los estados de Macy, entonces le van a dar clic en Continuar, todo esto lo dejan por defecto, y al final esto es requisito, deben darle clic en donde dice Capabilities, donde expresa que este template, este template tiene políticas o recursos de IAM, que van a modificar nuestra cuenta de WS, aquí le vamos a dar en, estoy aware o acknowledge, de que este template va a crear estos recursos de IAM, entonces le doy clic aquí y le doy en Submit, voy a esperar que todos lleguemos acá, de hecho lo voy a repetir, por si alguien se perdió rápidamente, entonces, de vuelta, estábamos aquí, voy a ver si les puedo compartir esto por acá, ojalá que sí les funcione, y vuelvo a hacer la prueba, continuar, continuar, sí, sí funciona, entonces ahí lo que van a hacer es darle clic al enlace que les envié por el chat, les va a cargar este stack de CloudFormation, le van a dar Continuar, ponen su correo, eso ya lo había hecho acá, pero bueno, volvamos a hacer, le dan todo por defecto, siguen a la siguiente página, y finalmente le dan clic en, EigenKnowledge, de IWS CloudFormation, MyCreative IAM Resources, y le dan Submit, ya con esto, automáticamente a través de las herramientas de infraestructura como código, vamos a desplegar todos los buckets necesarios con la información, listo, bueno, muy bien, Omar tiene mucho gusto, van a hacer aceptar el tópico en su correo, eso es importante, este template, bueno, vamos a esperar que cargue para mostrarles, los que ya han desplegado el template, básicamente, se dieron cuenta de que les va a llegar un correo, solicitándoles la aprobación, para confirmar que el tópico de SNS que vamos a configurar, pues evidentemente les va a enviar información de Meisi, entonces, una vez se despliegue, vamos a ir al correo, y vamos a confirmar ese tópico, aquí vamos a hacer una pequeña pausa, mientras queda todo el descarga, voy por aquí con Joaquín, Joaquín, ya estás desbloqueado, ya lograste habilitar los servicios, vamos bien, te apoyo en algo más, por aquí entonces les voy a mostrar, si David, ah, super Joaquín, me alegra eso, excelente, por aquí les voy a compartir, entonces, como luce la vista del correo, básicamente, es este, entonces le llega un mail llamado, con el asunto Meisi Notification, perdón, la fuente es Meisi Notification, el título es Subscription Confirmation, entonces aquí ustedes, lo que van a hacer es darle clic acá, en este link que dice Confirm Subscription, y ya nos indica el servicio de SNS, que estamos suscritos cada uno, a su propio tópico de SNS, para recibir notificaciones de Meisi, listo, muy bien, entonces, veo que todos vamos súper avanzados, vamos al día, esta era la explicación del template, esto ya lo hicimos, y ahora, lo que vamos a hacer, es empezar a configurar toda esa, parte de Meisi, para exportar los findings on buckets de S3, ¿cómo así que exportar findings on buckets de S3? en este caso, si bien recuerdan la arquitectura, por aquí había otro bucket de S3, y es básicamente porque, todos estos hallazgos de clasificación, de data sensible, data que encontró de pronto, VHI dentro de los buckets de prueba, esos resultados se van a llevar a este bucket de S3, que es el que vamos a configurar a continuación, donde vamos a tener, pues como tal, directamente los resultados separados de la fuente, muy bien, entonces, por acá, estamos en finish Meisi's setup, entonces, lo que vamos a hacer, básicamente, es que aquí, nos dicen, que, es importante tener en cuenta, los formatos soportados por Meisi, aquí, en la, tienen el link de la documentación, en este caso, pues, digamos que los, los documentos, están en PDF, en files de PDF, en Apache Auro, y también en Parquet Files, adicionalmente, pues recordarles que, ese bucket nuevo que vamos a crear, o ese bucket que vamos a configurar, de los resultados, van a estar en este formato, en gnuzip.gz files, listo, muy bien, entonces, aquí tenemos el paso a paso, vamos a ir de vuelta a Meisi, vamos a darle clic en, discovery results, y le vamos a dar, en, configure now, es decir, configurar el repositorio, de los resultados, entonces, vamos a hacer esto paso a paso, vamos a ir entonces a Meisi, aquí ya, nos están preguntando, lo del tablero, como pueden ver, ya como creamos los buckets, automáticamente, el servicio los identificó, en total hay cinco buckets, incluso si vamos a ese tres, podemos confirmar, la existencia de los mismos, aquí tenemos entonces, este bucket confidencial, bucket demo, bucket interno, bucket público, y bucket de resultados, que ya estaba creado, y lo que vamos a hacer, es configurarlo, para que sea, ese bucket objetivo, muy bien, entonces, estamos aquí, en esta pantalla de Meisi, vamos a ir después, a discovery results, y aquí entonces, nos piden configurar, un bucket S3, de larga retención, para los resultados, de la data, de descubrimiento, vamos a reconfigurar, aquí entonces, seguimos la guía, nos dicen, seleccione un bucket existente, utilizamos el drop down, y seleccionamos este, que se llama, results bucket, si, vamos a ir haciendo esto, entonces, existing document, buscamos el que diga, results bucket, es el último, el drop down, y aquí entonces, seleccionamos, una key de KMS, que tiene el nombre, Meisi workshop, environment setup, results bucket, encryption key, muy bien, aquí los voy a esperar, un segundito, para que, hagan la configuración, esto es súper crítico, que lo hagan, que no le pongan, otra llave, incluso creo que no los va a dejar, crearlos, y le ponen otra llave, pero de vuelta, seleccionen, existing bucket, results, después, la llave también, que se llame, Meisi environment setup, results bucket, encryption key, voy a abrir por acá, el chat, nuevamente, para ver cómo vamos, si me pueden poner, por favor más uno, si vamos aquí alineados, si voy muy rápido, también me escriben porfa, la idea es que, este espacio, ustedes lo aprovechen al máximo, y que pues por supuesto, yo sea ese guía, que los va a llevar, de la mano hasta el final, incluso es válido, escribirme en el chat, David, sabes que, voy a ponerte atención, y después lo hago en mi casa, o después lo hago en mi tiempo libre, también es válido, porque, también se aprende, pues viendo sin problemas, pero si quiero saber, si tengo de pronto, alguien que me está siguiendo, para hacerlo un poquito más lento, Federico, súper bien, Federico va conmigo, en este momento, Jonathan, listo, veo que hay varias personas, que van conmigo, listo, súper, entonces, aquí, lo que vamos a hacer, entonces, después de esta configuración, Hernán, perfecto, después, lo puede seguir, a pie letra, con la guía, vamos a darle entonces, guardar, y nos debería salir, este mensaje de success, listo, muy bien, entonces, después, ahora, lo que vamos a hacer, es configurar, Macy, para que los hallazgos, de esa data, que descubrió en los buckets, pueda enviar los hallazgos, a security hub, y tener como tal, esa vista centralizada, en este servicio, entonces, lo que vamos a hacer, es ir acá, en el menú, de la izquierda de Macy, a settings, aquí vamos a bajar, un poquito el scroll, y en este check, que dice, publish sensitive data, finish to security hub, le vamos a dar click, vamos a, a cambiar, bueno, vamos a dar por defecto, la política de frecuencia, vamos a darle en guardar, y ya, entonces, automáticamente, el servicio de Macy, se conecta con security hub, y ya estaría listo, para enviarle los findings, de los buckets, muy bien, entonces, siguiente paso, ahora, lo que vamos a hacer, es, que vamos a empezar, con toda esa parte, de, revelar esos ejemplos, de data sensible, que van encontrando los buckets, también para tener, esa referencia, de lo que sí, está considerando, el servicio, lo es o no, entonces, ahí como que nos da, un pequeño muestreo, pero es importante mencionar, de que este muestreo, no es tan, directo de acceder, es decir, cualquier persona, no puede acceder, sino que en este caso, pues va, va a llevar por delante, una llave de KMS, ¿sí? para poder pues, ver estos ejemplos, de muestra, entonces, aquí básicamente, lo que vamos a hacer, bueno, aquí explican un poquito, cómo es el método, de esa data sensible, de las primeras, de 1 a 10 ocurrencias, incluso también extrae, los primeros, de 1 a 128 caracteres, de cada ocurrencia, de cada bucket, de ese 3 analizado, muy bien, entonces, lo que vamos a hacer, es, ir al servicio de KMS, vamos a crear básicamente, una Customer Managed Key, una ya administrada, por nosotros, aquí lo que vamos a hacer, es jugar un poquitico, con una política de IAM, y después, vamos a crear, un rol, donde vamos a ponerle, esa política, que estábamos creando, y ese rol, lo que va a permitir, es que el servicio de Macy, pueda asumir, esa llave, y pueda posteriormente, desencriptar la información, para mostrar los ejemplos, de muestra, entonces, vamos paso a paso, vamos a darle, podemos buscar acá, KMS, Key Management Service, aquí ya hay unas llavecitas creadas, vamos a ignorarlas, por el momento, vamos a darle en Create Key, esta llave, tiene que ser simétrica, simétrica, básicamente significa, que con la misma llave, vamos a poder, encriptar y desencriptar, vamos a dejar esto, por defecto, y le vamos a dar, en Continuar, entonces, de vuelta, lo que hemos hecho es, ir al servicio de KMS, Customer Managed Key, creamos la Key, dejamos esto, por defecto, simétrico, le damos Continuar, aquí el workshop, nos sugiere, un alias, es importante, que escribamos, este mismo alias, para que todos, estemos alineados, y después no nos perdamos, entonces, ponemos, el nombre de Macy, Reveal Key, sin espacios, si bien la descripción, es opcional, pues, pongámosla también, para tener más visibilidad, de la llave, this key will be used, by Amazon Macy, to encrypt the reveal samples, y finalmente, le damos Continuar, toda esta parte, de Key Administrators, la dejamos vacía, por el momento, continuamos, Key Users, también vacía, por el momento, continuamos, y aquí, si es importante, que pongamos, mucha atención, y aquí los voy a esperar, para que no cometamos, ningún error, entonces, cuando estemos, en esta pantallita, de Key Policy, me escriben, por favor, más uno, para continuar, Jesús, súper bien, listo, veo que vamos bien ahí, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí, lo que vamos a hacer, es darle, este Statement Policy, ¿sí? Le vamos a agregar, esta, política completa, tómenla, del objeto completo, en JSON, desde esta llave, hasta esta llave, vamos a copiar, bueno, estamos en el workshop, en el ejemplo del workshop, en el menú, módulo 1, en el, quinto, en el quinto paso, entonces, vamos acá, vamos a copiar esto, vamos a volver aquí, entonces, formato JSON, vemos que tenemos, un objeto general, tenemos ID, version, statement, statement es una lista, que tiene este objeto, vamos a agregarle, otro objeto, es decir, otra política, ponemos una toma, y abajito, pegamos, lo que habíamos copiado, voy a, darle aquí, un poquito de formato, con tabulador, esto no es Python, no hay problema con identación, pero igual, es mejor que, lo leamos así derecho, entonces, aquí que tenemos, tenemos esta primera política, por defecto, que le permitirá, a este usuario de IAM, modificar, y administrar, todas las acciones, de este servicio KMS, y esta lo que va a permitir, es a Macy, si, a través del ARN, del service role, de Macy, que es el service role, for Macy, poder, desencriptar, describir la llave, y generar, datos de la llave, aquí entonces, lo que vamos a hacer, como pueden ver aquí, hay un, placeholder, por así decirlo, vamos a reemplazar, este account ID, por el ID, de cada uno, lo pueden ver, en la zona superior derecha, donde dice account ID, le dan click, al iconito, del portapapeles, y reemplazan, incluyendo el menor, y el mayor que, les debería quedar, ARN, dos puntos, AWS, dos puntos, IAM, doble, dos puntos, y el ID, dos puntos, y ya así el rol, como tal, los espero, si de pronto, les sale un error aquí, es porque de pronto, no pusieron la coma, o porque no copiaron, estas llaves correctamente, simplemente, errores de sintaxis, y también, si ustedes intentan guardar, esta, esta llave, sin cambiar este ID, no los va a dejar tampoco, les va a dar un error, entonces, no hay forma de que, podamos seguir sin equivocarnos, entonces, listo, ahora le damos finish, y ya se nos crea la llave, KMS, voy a esperar aquí, 30 segunditos, que estos pasos, son bastante cruciales, para que todos, sigamos sin problemas, de aquí en adelante, si se perdieron, también me avisan, porfa, bueno, por aquí en el chat, mandaron, Juan Sebastián, la veo súper bien, más de vacía, entonces, ¿algún error, o, o, solamente era para mostrarnos, el, el template, porque así yo la veo súper bien, Jonathan pregunta, ¿para qué se requiere, crear esa llave simétrica? Esa llave simétrica, Jonathan, se requiere para este paso, de, de la, de revelar, información de ejemplo, en Macy, es decir, el servicio nos permite, tomar como muestricas, de lo que le está encontrando, y lo que detecta como sensible, pero no va a ser tan, tan libre, de que cualquier persona, lo pueda ver, sin tener la llave, entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, es crear la llave simétrica, ¿cierto? de KMS, para que Macy pueda, asumir esa llave, y a través de la llave, pueda ir el bucket de S3, y ahí tomar, pues como la data de ejemplo, que vamos a poder ver, más adelantico, ese es el objetivo, de la llave simétrica, Jonathan. Listo, Jonathan, con mucho gusto, bueno, entonces, sigamos, ahora lo que vamos a hacer, es crear, una política de IAM, entonces, aquí nos dicen, básicamente, vamos, tenemos que ir, al dashboard de IAM, darle clic en políticas, crear políticas, darle clic en el policy editor, de Jason, y vamos a poner, esta política, entonces, vamos a hacer esto por ahora, ya les explico algo, de este warning, que nos dice el workshop, pues, vamos a ir a, darle clic en el workshop, o, aquí en IAM, buscamos IAM, vamos a ir a políticas, le damos en crear política, aquí donde dice policy editor, le vamos a dar en json, y, aquí, está, la política que vamos a utilizar, coger, darle control a, y reemplazar esto completamente, esa política, tiene, dos permisos, o, dos statements, uno es, el get object de S3, y el otro es, el STS, para que, para que el rol de Macy, que ya vamos a crear, pueda asumir, digamos, ese crossa con un role access, ¿sí? Entonces, aquí vamos a darle continuar, en policy name, ponemos esta que nos ofrece el workshop, Macy reveal policy, y, debe lucir de esta forma, servicio S3, access level limited read, limited write, all resources, y, run name string like, Macy reveal role, ¿qué es lo que decía aquí? Configurar la política, y role, involucra una dependencia circular, ¿qué quiere decir esto? Que lo que estamos haciendo acá, es, esta política, tenía un STS, con, este nombre Macy reveal role, este nombre aún no existe, entonces, este nombre, es el que tiene que ser, cuando creemos el rol, en un, en unos minuticos, ¿sí? Entonces, por eso se considera, pues, que es una, dependencia circular, muy bien, esto lo, lo damos así, y le damos en crear política, aquí voy a esperar un minutico, para que todos lleguen, los pasos fueron, ir allá, darle en crear política, darle en un editor por JSON, copiarse la, la política que estaba en, en, en el workshop, en el workshop, que sería esta, y, le ponen el nombre, Macy reveal policy, y, pues, después, darle crear política, por aquí el chat, en temas de seguridad, no sería adecuado dejar el, asterisco en el STS, ¿te refieres Juan, en, en dónde, aquí, o en el resource? Listo, en este caso, ¿por qué no hay un asterisco, en el resource, como en esta política acá? Porque en este caso, el recurso, que va a poder asumir este rol, solamente va a ser este rol, de, de Macy, o sea, si ponemos aquí, asterisco, pues, es más amplio, el, el espectro de posibilidades, de que otro recurso, perdón, pueda acceder al, a, 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 la idea, evidentemente, es que, se apunta al, principio, el mismo privilegio, y se, deje solamente el rol, que va a poder acceder a, a este, hacer ese, 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 listo, super, con mucho gusto, bueno, más uno porfa, si ya crearon la política, el siguiente paso, es crearle el rol, el rol va a ser este, que teníamos acá, para que haga más sentido, también para Juan, muy bien, entonces, ahora, siguiente paso, vamos a ir a roles, aquí también en el menú izquierdo, roles, vamos a crear un nuevo rol, aquí, vamos a seleccionar, custom trust policy, y vamos a copiar, la que nos arroja, el workshop, entonces, aquí, de vuelta, vamos a reemplazar, donde dice, admin account id, por el id de la cuenta de cada uno, entonces, aquí lo que estamos creando, es ese rol, con la trust policy, que nos va a permitir, hacer ese, ese test, hace un rol, de, con la condición, de que sea, desde esta cuenta, que estamos trabajando cada uno, y pues básicamente, lo que va a hacer, es permitir, como tal, el servicio, de Rivial Sample, esta feature de Macy, que ya, en un minutico, vamos a ver funcionando, esto lo dejamos entonces, por defecto, le damos continuar, aquí donde dice, permission policies, entonces, a este rol, le vamos a buscar, le vamos a buscar la, un segundo por acá, eso, punto siete, vamos a buscar la política, que creamos en el paso anterior, entonces, es la que se llama, Macy, Reveal Policy, que es la que tenía, los premios de S3, le vamos a dar clic, en este checkbox, y le vamos a dar, en continuar, entonces, rol name, importantísimo, que le pongan, en este mismo rol, para que se cumpla, esa, condición, de la política previa, perdón, esto va, en el rol name, aquí podemos poner, cualquier cosa, y, finalmente, aquí en, el paso dos, comprobamos, que si hayamos seleccionado, la Reveal Policy, Customer Managed Policy, y le damos en, crear el rol, y bien, entonces, eh, espero, ahí, un segundito, a que todos lleguen, recapitulando, un poquito, entonces, el paso, que acabamos de hacer, fue, en IAM, ir a roles, creamos el rol, le ponemos, esta opción, de acá, Custom Trust Policy, pegamos la política, que estaba, en, en el workshop, luego seleccionamos, la política previa, que era Macy, Reveal Policy, y, le damos continuar, continuar, y se crea el rol, entonces, 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 el rol, ya va a aparecer aquí, en la búsqueda, que sería este, por ahí, quedo atento, al más uno, solo por saber, si voy muy rápido, ah, no, vamos bien, negra, que hay personas ahí, que van alineadas, listo, vale, super, entonces, ahora el siguiente paso, es, ese rol, que acabamos de crear, vamos a, utilizarlo, básicamente, para encriptar, esos, esos, ese bucket, de C3, cierto, entonces, vamos a ir de vuelta, a, KMS, vamos a buscar, el que se llama, Confidential Bucket Encryption Key, Confidential Bucket Encryption Key, aquí le damos click, y lo primero que nos aparece, es este Key Policy, cierto, entonces, este Key Policy, es el que vamos a editar, y le vamos a dar click, en editar, y, vamos a copiar, este, esta política, cierto, entonces, como lo hicimos en el primer paso, formato JSON, esto es una lista, objeto 1, objeto 2, ponemos una coma, y pegamos el objeto 3, un poquito de formato, listo, esto ya nos debería quedar, con estas tres, esta política, con esos tres statements, si, y aquí, en este, de vuelta, vamos a, reemplazar, el Admin Account ID, por nuestro, ID, de cuenta, listo, entonces, aquí lo que estamos haciendo, es darle, permisos a, a este rol, que acabamos de crear, para que pueda desencriptar, un KMS, el bucket, de ese tres, y le damos, guardar cambios, entonces, ya, después de jugar, un poquito ahí, con JSON policies, que igual, es bastante flexible, bastante fácil hacerlo así, copiando y pegándolo, igual, también, está la forma de hacerlo, con el, el, el editor, que nos va ayudando, seleccionando los servicios, es bastante, fácil de usar, por si alguien, no lo había visto antes, y ya serían, todos los permisos, para poder configurar, esta parte, de retrieve and reveal, sensitive data samples, si, entonces, vamos a ir de vuelta a Macy, vamos a ir por acá, a reveal samples, en el menú izquierdo, en la última, opción, y, nos va a decir, esta feature, actualmente, está se hable para esta cuenta, le vamos a dar en editar, le vamos a dar, vamos a habilitar esto, y aquí, entonces, vamos a configurar, todo lo que acabamos de, de hacer, si, entonces, aquí, el rol, que se va a asumir, es el rol, que acabamos de crear, entonces, aquí, ponemos el nombre, el reveal role, una cosa muy interesante, es que, ya, el servicio, nos permite directamente, a través de este nombre, como que ir, y ver la política, que tiene el rol, sin tener que ir hasta allá, entonces, nos ahorra como un pasito, esto es bastante útil, ahora, lo que vamos a hacer, es, después de descrito el rol, vamos a seleccionar, la llave de KMS, que acabamos de crear, que era la que preguntaba, por ahí, Jonathan, esta llave, entonces, se pone aquí, es la que se llama, Macy Reveal Key, que ya tiene todos los permisos, y todo queda listo, y ya le damos en guardar, y nos debería aparecer, este banner verde, con el mensajito de éxito, bueno, y ya, aquí cambia también el estatus, entonces, voy a esperar aquí, un minutico de vuelta, cuando estén llegando, me avisan, porfa, para continuar. un minutico de vuelta, un minutico de vuelta, un minutico de vuelta, bueno por aquí el chat veo que el último mensaje fue a las 10.29 a bueno Jesús entonces muy bien que hemos hecho hasta ahora como para recapitular y si alguien se perdió que también entienda que hemos hecho hasta ahora revisamos la arquitectura, revisamos el escenario habilitamos Macy, habilitamos Security Hub corrimos el template de CloudFormation para desplegar los buckets de C3 y la lambda que va a servir de remediadora finalizamos con la configuración de el bucket de destino, los resultados de la data encontrada en los buckets de ejemplo, de data de ejemplo después estamos con toda esta parte de revelar esa data esos samples sensitivos para eso tuvimos que configurar varias políticas y crear política, crear rol crear llaves de KMS ahí hicieron bastante hands-on en términos de de esos servicios y ya después habilitamos esta funcionalidad ahora vamos a ya ahorita lo vamos a ver funcionando que aquí aquí hacemos referencia con esta feature pero el último pasito es configurar digamos los las alertas ¿cierto? para recibir los los status de los jobs que ya vamos a crear a través de el SNS que que tuvimos al principio entonces aquí nos dicen que digamos un un una alerta puede ser que un job se inició un job se pausó y nos va a dar el detalle de que user lo pausó que cuenta lo pausó también nos va a decir si por ejemplo estaba intentando escanar un bucket pero por falta de permisos o porque el formato no era adecuado o porque digamos el servicio no pudo acceder o no pudo desencriptar todo esto nos lo va a notificar a través del SNS para que ustedes cuando creen el job de descubrimiento pues básicamente le den click y se queden tranquilos y que si algo sale mal pues nos va a notificar a través del SNS ¿cierto? entonces lo que vamos a hacer es utilizar el servicio de CloudWatch ¿sí? vamos a ir acá a CloudWatch vamos a ir a el servicio de CloudWatch para el que no lo conozco pues es el que nos permite tener como tal el registro de logs todo el tema de métricas crear alarmas cuando se supere cierto threshold o cuando pase alguna acción con cualquier servicio digamos un in situ superó el 80% de CPU por ejemplo o en este caso que vamos a ver los log groups de Macy que ya deberían estar creados sí aquí están classification jobs estos log groups pues nos van a permitir crear digamos tener toda esa visibilidad y crear digamos métricas si hace falta o tableritos para entender cómo se comportan los jobs entonces ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en CloudWatch? lo que vamos a hacer es crear un subscription filter orientado a lambda entonces vamos a estar aquí en los groups seleccionamos este Macy Classification Jobs y aquí le vamos a dar en acciones buscamos la que diga subscription filters y vamos a crear un subscription filter para lambda este subscription filter básicamente lo que va a hacer es el trigger es el que va a disparar el evento de lambda que también se explicó con el CloudFormation Template y ahorita vamos a ver cuál es el código de la lambda reviso por acá el chat este workshop con todos estos pasos es público en internet si Jonathan si tú coges este link que yo tengo acá vas a poder seguir este workshop de vuelta en nuestras cuentas de sandbox durante otros dos días más si o si de pronto lo quieres revisar con más calma en tu tiempo libre bueno muy bien para los que vamos aquí dándole de seguido entonces vamos a buscar la lambda que se llame perdón se me olvidó el nombre Macy Workshop en Barrio Me Setup Message Lambda Function entonces Message Lambda Function es la que está acá en mi caso es la tercera del drop down si la buscan ahí ahora entonces lo que vamos a hacer es configurar ese filtrado y ese formato como tal de logs lo vamos a seleccionar como JSON y aquí vamos a seleccionar esta expresión de filtro todas estas expresiones que vamos a estar utilizando van a estar disponibles en la documentación por si alguien la quiere revisar a detalle o incluso a hoy en día a través de esto lo saca de una forma bastante fácil dependiendo de lo que ustedes requieran le pregunten en lenguaje natural y les arroja estos filtros para CloudWatch entonces log format JSON subscription filter pattern le ponemos el que estaba ya por favor asegúrense de que no hay ningún espacio ni al principio ni al final le ponemos un nombre en este caso MacyJobPause en este caso lo que va a hacer la Lambda es que cuando se pause el job nos va a notificar y ya podemos simplemente guardar este hacer este streaming con la Lambda cierto aquí en la documentación aquí en el en el workshop nos va a dar otros ejemplos de mira este signo de pesos punto event igual asterisco este filtro se puede utilizar para capturar todos los eventos y enviarlos a un 100 o a un servicio de agregación de logs este otro se puede utilizar para capturar errores a nivel de cuenta este para capturar errores a nivel de bucket y así sucesivamente estos son ejemplitos como les menciono todo está disponible en la documentación y son bastante útiles para hacer este tipo de customizaciones en este caso que a través de los log groups del servicio de Macy cuando un job se pause vamos a disparar una Lambda y esa Lambda va a utilizar SNS y nos notifica por correo electrónico cuando un job se pauso listo voy a esperar que todos lleguemos acá no alcancé a evidenciar donde se asignará el filter claro que sí vamos a devolvernos para acá voy a crear otro como para que tengamos ahí toda la vista completa estamos aquí le damos en subscription filter create Lambda subscription filter aquí buscamos la Lambda llamada message Lambda function en log format ponemos JSON y en subscription filter pattern vamos a copiar y pegar este que está en el workshop que lo dejo una vez en el chat ahí Juan copiamos y pegamos este acá le ponemos el nombre de MacyJobPause y ya con eso estaríamos listos para darle en start streaming dejo aquí la vistica hasta que me confirmes que ya funciona como se gustó Juan Sebastián el resto de personas que estaba ahí dándole en tiempo casi real como vamos alguien ya abandonó el barco alguien se dedicó solamente a ver solo como para atender también a qué velocidad avanzo listo y me pueden ahí decir con total transparencia David abandoné el barco lo veo después o David voy con vos ahí remando me serviría mucho para entender eso un más uno porfa si alguien va alineado o un más dos si alguien decidió abandonar y hacerlo después ah bueno ah no estamos activos Belén yo tuve que salir y me atrasé así que después me pongo el día super Belén no hay problema y ahí veo aquí varias personas interesadas en ir en tiempo real listo entonces aquí ya teníamos creado este subscription filter solamente como por darle con texto vamos hablando y vamos a usumear un poco esa lambda que contenía esa lambda es la que dice message lambda function como pueden ver el trigger de esta lambda ya es el cloud watch logs y esta lambda está creada en python utiliza voto 3 y tiene simplemente un dev handler donde hace como tal toda la carga de ese payload hace un for coge como tal toda la información y la le hace como una especie de pen y finalmente lo que le mencionaba es utiliza voto 3 para llamar al servicio de cns y publicar según el tópico que ya nos suscribimos al inicio del workshop el mensaje con el el subject de todo este armadito del log de cloud watch vale Héctor está en reunión no antes muchas gracias Héctor por estar en simultáneo yo aún no hay problema y luego completo listo super muchas gracias bueno perfecto entonces ya chismoseamos la lambda un poquitico por acá vamos a seguir en el módulo 2 y configurar ahora esos data discovery y classification entonces la agenda es básicamente crear un custom data identifier esto porque existe básicamente a nivel de negocio no todas las empresas clasifican de igual forma data sensible como por ejemplo el número de empleado hay unas empresas que ponen no sé 10 dígitos otras personas que es alfanumérico otras empresas que lo ponen digamos una F adelante un guión y otra cosa cinco números entonces los custom data identifiers lo que van a permitir es que nosotros le demos información o esos keywords que son relevantes para nuestro negocio y que de esa forma pues reduzca los falsos positivos en términos de descubrimiento de la data vale esto nos va a tomar 20 minuticos luego toda la parte del event rule de CloudWatch esto ya se llama event bridge para hacer la remediación a través de event bridge y con otra lambda y después vamos a hacer todo un job para escanear todos los buckets de forma diaria y después un job de una única vez con ciertas exclusiones que ya vamos a ver a detalle entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que nos preguntó hace un ratito Jonathan de por qué era la relación de Macy con KMS básicamente todo esto está pues soportado o resguardado a través de las llaves que teníamos ahí en este caso vamos a utilizar la llave que ya estaba creada que es Confidencial Bucket Encryption Key y vamos a poder continuar sin ningún problema esto es meramente informativo muy bien entonces vamos a ir a Macy y vamos a crear un custom data identifier si vamos a ir haciéndolo paso a paso aquí vamos a darle en se me ha perdido esta vaina la opción está dentro de settings bueno dentro de settings en el menú acá dice custom data identifiers aquí ustedes van a poder ver la lista de los que creen y los que también es la opción de poder crear uno nuevo vamos a darle en crear vamos a seguir los pasos del workshop vamos a ponerle el nombre Project Unicorn la descripción también se la podemos poner final de Confidencial Project Unicorn Data y aquí entonces vamos a parar un ratito para ver un poquito de teoría ¿qué pasa? como les mencionaba aquí vamos a poder utilizar expresiones regulares para poder identificar esos keywords que son afines a nuestro negocio y aquí entonces nos dicen vamos a utilizar una expresión regular inténtenla ustedes mismos yo la verdad no soy experto en expresión regular entonces aquí pues nos dicen que esta expresión regular si no estoy mal lo que hace es sí él pone las palabras case insensitive ¿cierto? es decir que si yo escribo Project Unicorn con la P mayúscula y la U mayúscula va a funcionar si escribo todo en mayúscula va a funcionar y si escribo minúscula y mayúscula atravesado también va a funcionar esto con el objetivo de que no deje data de pronto que estaba mal escrita o que no es decir que la búsqueda no sea simplemente un equals sino que sea más bien como sin importar el case sino que no sea case sensitive ¿cierto? entonces vamos a copiar esta expresión regular este signo de pregunta ahí acompañado por dos paréntesis y lo escribimos acá y en Keywords vamos a escribir la palabra Project ¿cierto? aquí Maximum Match Distance esto por defecto es 50 esto lo vamos a ver más a detalle en el Die Deep si no estoy mal pero básicamente lo que indica es esa distancia máxima que va a haber entre esa coincidencia de los patrones o incluso si hay una exclusión directamente de ella en este caso el Word nos dice que le da 30 ¿sí? eso es un concepto más avanzadito pero no hay problema igual lo chévere de esta feature es que a la derecha en este cuadrado de Evaluate vamos a poder probar si este regex está sirviendo o no entonces aquí podemos coger y decir Project Unicorn Project Unicorn y todo en mayúscula Project Unicorn ¿qué debería pasar? debería encontrar las tres Test tres matches ¿sí? entonces porfa hagan todos estas configuraciones les doy un minutico recuerden el nombre la descripción la expresión regular ¿qué pasa si la borro? no nos va a dejar probar ¿qué pasa si pongo otra expresión regular? voy a improvisar porque no tengo ni idea vamos a darle en Test aquí dice que las keywords no son seguras ¿cierto? entonces es importante esta feature para poder probar que el regex está bien diseñado si coloco solo Unicorn no va a encontrar matches porque el keyword es solamente Project entonces aquí podemos hacer separado por coma ponemos coma Unicorn y ahí perdón Unicorn el número está encontrando un segundito miro porque ya me borró esta para probar tampoco lo está encontrando a ver revísame aquí ¿qué nos dicen? ¿qué nos dicen? ahí yo la también corté con la pregunta mientras se van llegando ahí lo voy probando porque si también debería funcionar así con solamente el Unicorn si colocas así funciona ah ok listo ahí ya nos ya se aprobar Project Unicorn ahí debería encontrar dos ajá ¿qué quiere decir eso? de que la la data que va a encontrar o el objetivo del Custom Data Identifier sí o sí tiene que tener la palabra Project en algún lado pues como tal pero Unicorn solo no lo va a encontrar ¿cierto? para que lo tengan en cuenta gracias a Jonathan por el el trouble shooting bueno ¿y cómo va el resto? un más uno si porfa ya llegaron hasta acá si ya es que viendo esto le sale tres matches Jesús Valdía recuerden porfa la distancia 30 y le damos en enviar listo entonces ya nos queda creado ese Custom Data Identifiers y aquí nos ponen un Challenge de Regular Expression creo que no es el objetivo de la sesión pero bueno aquí nos dicen que básicamente es un Custom Regular Expression para encontrar PHI y aquí nos dan un ejemplo de cómo sería bueno listo continuamos entonces ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a crear la regla de Benbridge uy perdón hago de vuelta la consulta que se pone en el chat si puedo hacer cross-account para leer S3 en otras cuentas si Jesús se puede hacer cross-account para leer S3 en otras cuentas si tú actualmente utilizas algo como Organizations o Control Tower también el servicio permite pues como tal ese despliegue de múltiples pues que en una cuenta centralizada puedas leer los buckets de la organización sin problema listo con mucho gusto bueno ¿cómo vamos de tiempo? Fabián ¿estás por ahí? déjeme reviso porfa el tiempo ¿cómo estamos? te queda una hora te queda una hora listo super vamos muy bien ahí Juan Sebastián nos dice puedes centralizar ejemplo en una cuenta de seguridad tus KMS si claro no hay problema y entonces vamos a seguir con la parte de EventBridge más o menos por aquí en el módulo 3 les doy un descansito de 5 minuticos para que tampoco sientan que los quemé dos horas continuas sino que si algo de descanso bueno entonces bueno estamos aquí el siguiente paso es ir a Amazon EventBridge vamos a crear una regla el link de abajo que nos lleva a la consola aquí entonces por defecto sale EventBridgeRule le damos en crear regla en el nombre aquí nos dan un nombre para poner nos dan también una descripción y lo dejamos en Event Pattern y le damos Custom Patterns en JSON entonces aquí de vuelta vamos a copiar esto darle aquí en continuar entonces aquí esta parte se deja por defecto este sample es opcional no hace falta y aquí en Creation Method es donde vamos a darle clic en Custom Pattern y pegamos el JSON que estaba en la en la en la en la guía del Workshop y le damos un poquito de formato ah bueno usted ya tiene la opción de Preview File que lo organiza y le damos a dar en continuar entonces aquí en los targets ¿cierto? los targets de EventBridge en este caso va a ser una Lambda llamada Remediation Lambda ¿cierto? entonces aquí vamos a buscar por servicio recordemos que Enbridge es el servicio que nos permite integrar diferentes acciones Enbridge utiliza esta gran cantidad de servicios de AWS y también incluso terceros aquí buscamos entonces Lambda Lambda Function y buscamos el ARN que es Remediation Lambda Function y ya le damos en continuar continuar nos da el resumen y crear regla aquí espero que todos lleguemos ahí como el sumario hasta ahora fuimos a EventBridge le damos en crear regla le damos en custom pattern de JSON copiamos el JSON de la guía del workshop en target buscamos Lambda y seleccionamos la que se llama Remediation Lambda Function que mientras llegan ahí la voy a abrir para que vean que hace en este momento como lo hemos creado el EventBridge no tiene trigger aún pero bueno de vuelta esto es una Lambda en Python que utiliza Voto3 que es el SDK de AWS de Python y utiliza SNS y S3 tiene dos métodos GetRandom que se utiliza por aquí más adelantico por acá para un try-catch ¿cierto? este método que es el try para una variable temporal que se utilizaría para subir objetos a C3 ¿cierto? de forma arreglada ¿cierto? es decir le puede cambiar los tags puede remediar el tipo de clasificación puede entender si estaba encriptado o no el dato entonces ahí esta Lambda nos va a servir para eso bueno entonces aquí vamos a crear la regla nos sale este banner verde de Success refrescamos la Lambda aquí ya tenemos el trigger de VemBridge listo quiero que todos lleguen hasta acá ya saben la metodología del más uno o el más dos es válido abandonar el barco en cualquier momento menos uno el menos uno es un nuevo término Juan ese significa que estás atorado o que o que abandonaste atorado ¿en dónde estás atorado? creando el event listo vamos a hacerlo rápidamente en EventBridge le damos acá en EventBridge Rule Create Rule aquí le ponemos el nombre que nos daba el workshop voy a poner cualquiera le damos continuar aquí bajamos hasta donde dice Creation Method le das a dar clic aquí donde dice Custom Pattern JSON Editor y vas a la guía copias este estamos en el módulo 2 en el tercer paso que es Create EventBridge Rule for Remediation vas acá copias este lo pegas acá le das continuar y te dice bueno esta regla qué servicio va a disparar o cuál es el objetivo entonces aquí podemos decirle oiga es una Lambda Function y el ARN es la que se llama Lambda Remediation le das continuar 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 y se crea el evento y eso hace que ya en la Lambdita se ponga el EventBridge como Triggerer vale espero a ver eso super bien bueno ahí estamos alineados muy bien vale cancelar aquí ya lo teníamos creado y listo entonces aquí nos dicen revisar la Lambda ya lo hicimos pues ahora sí se viene lo divertido vamos a crear nuestro primer Job entonces vamos a ir a Macy vamos a ir a la opción de Street Buckets en el menú de la izquierda y aquí entonces tenemos por ahora está vacío pero aquí tenemos incluso una leyenda a mano derecha que nos dice data sensible data no sensible el cuadrado gris es que hay un error de clasificación punteado es que no está aún analizado si no hay información si es un clasificable por algún motivo si tiene acceso denegado o si el dato es accesado a nivel público cierto aquí vamos a darle entonces en crear job en create job vamos a seguir los pasos aquí del workshop en este caso este jobcito vamos a apuntárselo a estos tres buckets público interno y confidencial vale entonces aquí él nos va a traer los buckets completos de esta cuenta si tuviéramos pues también se pueden crear jobs como lo mencionaba por ahí es decir un job para leer varios buckets de la organización sin problemas aquí entonces vamos a buscar público internal y confidencial un segundo confirmo público internal y confidencial listo le damos a en continuar cuando creamos un job muchas veces dependiendo del tamaño del bucket dependiendo del tamaño de los objetos y de la cantidad de objetos me dice es capaz de darnos un estimado de cuánto nos costaría esa evaluación también es bastante útil para que ustedes incluso antes de probar o incluso antes de disparar el job sepan más o menos cuánto les va a costar es un valor de referencia pero si le agradece que esté ahí entonces vamos a darle continuar aquí este primer job va a tener una frecuencia diaria entonces aquí frecuencia diaria va a incluir los objetos existentes dentro de los buckets un sampling de 100% y en additional settings lo que vamos a hacer es vamos a crear unos tags que nos van a permitir tener un criterio de búsqueda con los objetos es decir vamos a verlo acá ah bueno este esto del object criteria va a ser para el otro job vamos a crear dos en total aquí esto se deja por defecto por ahora en esto no tocamos nada solamente la frecuencia creo que ya estaba por defecto de día continuamos y aquí estos estas opciones de identificadores son digamos recomendados por el servicio es decir tiene información dependiendo de si es un número de crédito perdón número de tarjeta de crédito si es una licencia de conducción si es incluso por ahí también creo que estaba el el US Social Security Number exacto para los que vienen a Estados Unidos para los que tienen clientes en Estados Unidos también está esto listo entonces esto se puede dejar ahí se le dan recomendación también se pueden poner Customs en este caso dejémoslo así para efectos prácticos y en este no vamos a seleccionar nada no vamos a seleccionar todavía los Authentifier sino que lo vamos a dejar vacío vamos a dar Next Next le ponemos el nombre que nos da acá el workshop se llama Macy Workshop Scan All Buckets y la descripción le damos Next nos da un estimado forma de compresión los bucket objetivos y le damos en Submit recapitulando para que no se atoren fuimos Amazing le damos en Steve Buckets creamos un job literalmente dejamos todo por defecto le damos continuar 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 le pusimos el nombre la descripción y no seleccionamos nada más entonces ya le damos Enviar voy a esperar aquí que todos lleguen para crear el segundo classification ya bueno vamos a crear el segundo job enseguida si algo le damos a tiempo entonces vamos a la consola de Macy nuevamente volvemos a la opción de Steve Buckets creamos otro job y en este caso ese job va a ir apuntado va a tener como objetivo el Public Bucket y el Internal Bucket ¿sí? entonces Public Bucket e Internal Bucket ¿listo? seleccionan esos dos continuamos aquí si hay que configurar unas cositas que les mencionaba el Object Criteria entonces primero este va a ser un One Time Job no va a ser con frecuencia sino que va a ser una única vez y en Additional Settings entonces ya vamos a tener como tal esta opción de poner Tags que nos habilita un Key Value entonces ¿cuáles son esos Key Values? como Key vamos a poner Classification ¿cierto? y como Value vamos a poner Interno y otro Tag que el Classification sea el mismo Key y que el valor sea Public para entender cuando un objeto es público o cuando es Interno esto nos va a permitir pues también tener ese control si un Bucket digamos público tiene data pública no hay problema porque de pronto es información tipo una publicidad tipo que que no sea algo relevante pero ¿qué pasa? si yo tengo un objeto público dentro de un Bucket privado por decir algo ahí ya habría un problema y ahí ya Maisy lo detecta y lo logra obtener a través de estos tags desde aquí ya le damos Incluir desde aquí Tags Classification Internal Classification Public por favor pónganle mayúscula al principio y de cada uno de los campos porque esos tags si son Case Sensitive entonces ahorita vamos adelante que vamos a hacer unos filtros y unas búsquedas va a ser importante que lo tengan bien escrito entonces aquí los espero de vuelta One Time Job Additional Settings Object Characteria le puse tags añadí uno tag Classification en Key y Value Internal añade otro tag Classification en Key y público en el en el valor entonces aquí un más uno porfa si van llegando o un menos uno si están atorados o un más dos si abandonaron el barco tan chévere que creamos como ese mecanismo de comunicación a través del chat Juan Jonathan listo entonces le damos en Continuar de vuelta esto lo dejamos por defecto que tenga todas estas recomendaciones de la Managed Data Identifier y aquí entonces siguiendo el workshop especificamos el Custom Data Classifier creado en el paso uno que sería este Project Unicorn le vamos a dar Continuar recuerden que este es el que tiene el regex con el In-Case Sensitive para encontrar estas dos palabras ¿cierto? pues Continuar esto lo dejamos así Continuar el Job Name le ponemos Macy Workshop Project Data y Descripción Scan Public and Internal Buckets for Secret Project Data using Custom Identifier Continuamos vemos la revisión en este caso no nos arroja ningún estimado porque como este Macy lo habilitamos hoy esta cuenta tiene 30 días gratis de uso del servicio entonces por eso nos arroja cero después de 30 días si ustedes deciden continuar con el servicio pues ya les va a aparecer la estimación cuando hagan un un Job de de Macy muy bien entonces enviamos y ya tenemos creado nuestros dos Jobs perfecto y nos montamos al modelo 3 entonces aquí ya es donde vamos a ver el servicio en acción yo sé que hemos tenido muchas configuraciones hemos tenido varias varios setups de los servicios pero esa es la idea que ustedes vean cómo se puede llegar desde cero hasta tener valor en la data que encuentra el servicio entonces ya aquí ya una vez teniendo los servicios habilitados teniendo las conexiones listas teniendo las llaves de KMS las políticas el rol ya ahorita sí vamos a poder empezar a entender esos buckets que estaban de ejemplo si tenían data sensible o no y vamos a poder ver la integración con Security Hub y finalmente pues hacer diferentes filtros entender cómo obtener notificaciones cómo tener visibilidad cómo se filtran o cómo se categorizan los hallazgos para que ustedes puedan tener como ese control holístico de todo lo que pasa con la data de pronto sensible de sus clientes o incluso de sus propios trabajadores listo entonces aquí nos dicen Macy nos da un resumen de los buckets de C3 entonces aquí tenemos 5 buckets no tenemos ninguno público entonces aquí ya podemos empezar a responder las preguntas que les hicimos en el escenario de los auditores ¿qué buckets estaban abiertos? a ninguno recuerden de vuelta esto fue un esfuerzo WS y por eso de hecho este workshop cuando uno lo desplegaba hace unos años uno veía esta misma pantalla ¿por qué? porque estaba intencionalmente mal creado el bucket estaba sin encriptación etcétera entonces aquí pues como ya por defecto todos los buckets tienen que tener encriptación pues no va a haber ninguno sin encriptación y tampoco va a haber en este caso ninguno compartido outside ¿cierto? pues aquí aparentemente estamos bien en términos del nivel de acceso y encriptación de los buckets pero que también estaremos en términos de la data que estaban esos buckets y aquí ya empezamos a llevarnos ciertas sorpresas donde tenemos diferentes hallazgos ¿cierto? top findings pues aquí ya empezamos a ver teníamos data sensible teníamos credenciales teníamos información financiera en algún objeto había ese block public access ¿cierto? este incluso disable ya no hace sentido por eso está en low quiero ver si dice el claro aquí dice encriptación por defecto de los buckets de S3 fueron reseteados al comportamiento por defecto de Amazon S3 ya todos los objetos van a ser automáticamente encriptados con una llave administrada de S3 server side encryption S3 entonces por eso ya este hallazgo lo puso como low porque ya no hay forma de que haya un bucket desencriptado ¿vale? muy bien ya respondimos a las preguntas ahora el siguiente paso es ir a security hub para entender si ya hay hallazgos directamente que provengan desde Macy vamos a darle click aquí creo que tengo mil pestañas enseguida empiezo a cerrar creo que una vez lo voy a hacer para que no se empiece aprobar el explorador listo entonces estamos en security hub para las personas que no lo conozcan security hub es un servicio que es fundamental y hace parte de ese core de compliance continuo en nube donde vamos a poder habilitar diferentes security standards en este caso pues están las buenas prácticas del fundacional SWS tenemos las C-Sedule Fundations Benchmark versión 1.2 pero también tenemos incluso esas buenas prácticas o ese compliance requerido para PCI es muy indispensable en la industria financiera también tenemos NIST y los Benchmark 3.0 y 1.4 del SIS entonces este servicio lo que permite es tener ese compliance continuo donde tenemos diferentes fuentes de hallazgos como lo es Macy como lo es Inspector como lo es GuardDuty BPC Flowlogs etcétera todos los hallazgos se van a centralizar acá como lo pueden ver aquí en los findings y esto automáticamente va a clasificar el nivel de severidad vamos a poder crear automatizaciones completas de remediación de ciertos hallazgos por ejemplo dentro de su compañía no se permite el uso de SSH al público y por algún motivo alguien lo habilitó esto apalancado por config que es el servicio requisito para Security Hub lo que hace es ese control detectivo de oiga este desarrollador este día y también apalancado por CloudTrail nos da como esa visibilidad completa se centraliza como un hallazgo en Security Hub y a partir de aquí podemos crear flujos de notificación para el equipo de seguridad por si alguien de pronto requiere tomar ese ese riesgo pensado de si cerrarlo o no si es una carga productiva o si es una carga de desarrollo simplemente se puede crear una custom action que uno a través de un clic cierra el puerto que está abierto al público y ya digamos mejoramos la postura de seguridad ¿vale? pues aquí el servicio es bastante flexible en términos de búsqueda tenemos muchas formas de filtrar aquí entonces podemos buscar podemos cerrar todos estos filtros incluso podemos buscar por Product Name y buscamos Maze y aplicamos entonces aquí ya va a estar filtradito en esta tuerquita a la derecha podemos modificar las columnas que se ven podemos cambiar la forma de verlo si es por líneas si es un modo compacto si se ven las últimas columnas etcétera para que ustedes tengan como mejor visibilidad de lo que se encuentra acá entonces aquí ya podemos ver diferentes hallazgos que provienen desde Macy como vieron la integración fue un clic esto es bastante chévere y aquí ya tenemos que algunos objetos de C3 tienen data tipo credenciales hay hallazgos de textos que hacen o tienen coincidencia con ese custom data identifier criteria es decir el Project Unicorn todo esto se lo vamos a poder ver aquí en la visibilidad del servicio y aquí entonces el objetivo es como que ustedes puedan explorar todos los hallazgos que tenemos acá que provienen de Macy ¿cierto? Buen perfecto entonces ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a aprender a manejar toda esta parte de los filtros bien en Security Hub podemos ver los tags de público por internal sí y ya lo vamos a ver a través de esos filtros Juan es que Security Hub nos da toda esa visibilidad de ese contexto del hallazgo entonces podemos tener desde ¿qué cuenta fue? ¿qué región? ¿a qué horas? ¿qué recurso? podemos ir directamente al recurso podemos ir directamente al objeto donde se encontró el digamos el tag público dentro de un bucket que no era público y como tal tenemos toda esa forma de filtrar esa data bueno perdón que estaba por acá tomando agüita con mucho gusto Juan listo entonces aquí vamos a investigar los resultados de ese job inicial que creamos entonces vamos a pausar un segundo en Security Hub vamos a irnos para Macy ahorita tenemos como esta correlación de los findings de un lado y del otro aquí entonces vamos a Jobs aquí vemos que está corriendo este este job le vamos a dar clic y aquí entonces ya podemos ver en este botón los resultados de este job entonces podemos ver Show Findings Show Classification Show Cloud As Logs vamos a ir con Findings y aquí directamente podemos ver todos los findings de ese primer job que teníamos ese primer job recuerden que era el que no tenía el object criteria no tenía lo de los tags entonces va a encontrar es data genérica que pues que en sí el servicio a través del machine learning y de la coincidencia de patrones encontró como data sensible entonces por ejemplo vamos a ver este de credenciales vamos a abrir uno de estos pues aquí tenemos primero el título tenemos el ID el hallazgo todo esto va a poderse digamos por relacionar después se puede enviar a un 100 si hace falta desde Security Hub nos da una descripción de lo que está sucediendo entonces aquí nos dice el objeto de este hallazgo tenía credenciales como AWS Secret Keys o llaves privadas entonces dice nivel de severidad la región la cuenta el recurso le voy a dar por aquí clic segundo que se me perdió bueno no está en debate request ni siquiera lo buscamos manualmente para ver si es que el bucket estaba si no está abierto al público pero que igual encontró data sensible dice Detail Result Location S3 Macy Workshop Environment Setup Results Bucket esto es el recuerden que cuando hicimos la la configuración de ese bucket de destino dijimos que iba a quedar en este formato en json l.gz ¿cierto? Total Count Reveal Samples es aquí lo que habilitamos de los samples es que en este sample lo que hizo fue encontrar una categoría de credenciales un private kit tipo putty y el count aquí el public access no era público cierto afortunadamente igual la WS tiene un mecanismo de hay un equipo que está encargado de ir escaneando buckets públicos en toda la red y cuando encuentra tipo una seskey un secret key de pronto enviado en un código o en un bucket digamos que cualquier persona podía experimentar en muchas ocasiones la WS se contacta con el owner de esa cuenta le envía un crédito diciéndole que encontraron ese bucket público en internet para que lo corrijan entonces también que sepan que AWS por su lado hace un trabajito ahí interesante de ir escaneando buckets públicos y entender si hay gente que de pronto por una mala configuración está exponiendo data sensible ahí vale bueno entonces aquí lo que vamos a hacer es empezar a crear esos filtros ya vamos a ver en detalle esos datos que habían acá vamos a seguir el workshop para que no nos desvimos mucho y nos dice vamos a crear su primer filtro entonces vamos a incluir todos los hallazgos que contengan credenciales y estén taggeados con la clasificación de público que era lo que nos mencionaba ahorita Juan esto va a ser en Macy pero también va a ser igual en Security Hub entonces vamos a ir acá a findings vamos a darle aquí en un filtro por finding type finding type y aquí ya vamos a darle donde dice sensitive data street object en credentials credentials a ver confirmo aquí está en la guía credentials y le damos clic en aplicar uno puede también crear filtros anidados entonces podemos crear otro filtro cierto que que sea por street object tag key que el valor sea classification cierto y luego creamos otro filtro que el tag value este es key y este es value sea público para entender lo que mencionaba Juan de cómo podemos encontrar esos hallazgos que eran parte de los tags de público entonces aquí vamos añadimos este que se llama street bucket tag key equals to classification apply y el otro que sea street bucket tag key y este va a ser public apply y vemos que ya de ese montón de hallazgos se redujo la el conteo a 1 2 3 4 5 6 7 8 objetos cierto voy a esperar que lleguemos hasta acá creo que hice muchas cosas sin parar me disculpan espero que si hay que repetir algo lo hacemos y si no por favor más uno ahí en el chat espero que hayan logrado estirar tomarse un cafecito o incluso desatrasarse de 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 lo que tenían ahí pendiente quiero saber antes de continuar porque muchas veces uno se va y no no sabe si si esto arrancó pues más uno porfa si están aquí de vuelta para para seguir y que no de pronto lleguen y avancemos en algo más de verdad me está por aquí súper bien súper un equipo muy cumplido me alegra eso vale listo listo entonces un segundo por acá volví a como esto listo entonces estábamos aquí ya todos aquí están viendo los findings digamos filtrados por la clasificación de público cierto listo algo que les quería mostrar pues que es un datico que pronto uno lo sabe más es como por la experiencia y por jugar con el servicio es que los filtros como pudieron ver uno podía ponerle un equals o también un not equals cierto y una forma también fácil de hacer esto es en este circulito negro digamos cuando ustedes lo tienen negrito es un equals y si le dan click es un not equals entonces también como que eso facilita la forma de filtrar o también incluso vamos a abrir uno de los findings que habíamos encontrado toda esta parte de las lupitas de este más y de este menos nos permiten aplicarles filtros a esta búsqueda entonces por ejemplo aquí en severidad alta si yo le doy un más a la lupita va a traer solamente los de severidad alta si le pongo un menos pues lo va a quitar y como pueden ver aquí se quita el el circulito negrito podemos también revisar por no sé por cuenta entonces yo quiero que me traiga todos los buckets públicos de severidad alta de esta cuenta pues ahí no va a cambiar porque solamente esta cuenta pero si tuviéramos un ambiente más grande de esta forma podemos como que escalar ese filtrado de forma directa también por job id recordemos que tenemos en este momento dos jobs también se puede filtrar por job id cada uno va a tener como esta partecita de si yo quito esto pues ya no va a aparecer nada bueno del otro job pero si ya se van a reducir bastante el estado y el nivel de acceso cierto entonces la idea es jugar con estas reglas uno también digamos cuando va a crear esos filtricos los puede ir modificando los puede ir cambiando y puede guardar la reglita le pone un nombrecito rule por public objects le va a guardar y aquí ya nos van quedando los filtricos como preguardados cierto también podemos eliminar todo esto de atacada y así como quedamos creando ese ambientico donde todos van a poder buscar cosas rápidas de manera instantánea cierto bueno la idea es que ustedes jueguen ahí con eso van a experimentar ahí con los filtros por aquí vamos a buscar este otro que hace hace parte de esos de cuando creamos el job esas recomendaciones en este caso del social security number de USA lo que vamos a hacer es buscar por este filtro llamado sensitive data data detection type pueden borrar todo buscamos sensitive data detection type equals y buscamos el de Estados Unidos US USA social security number le vamos a aplicar entonces ya con esto sabemos que todos los hallazgos dentro de su dentro de sus datos dentro de esos objetos están con data de social security number por ejemplo vamos a abrir este buscamos uno que diga CSV vamos a darle click vamos a bajar por acá aquí nos explica una de las lupas eso ya lo hicimos pasando aquí bad request alguno también le da bad request cuando le dan aquí en resource solo como por si solo soy yo y así es Juan igual podemos ir al bucket directamente creo que tengo ahí un cross region atravesado bueno ya se solucionó voy a descargar esto y un segundito aquí reviso el bucket el bucket name es internal bucket ok aquí tenemos 60 ejemplos financial information credit card number 30 personal information 30 pero no si le esté pasando esto que cuando le dan click a estos recursos le saca error si me pueden confirmar ahí porfa si no voy directamente al bucket y lo busco es en el internal bucket vamos a hacerlo entonces buckets internal bucket este y es el que se llama sample data guión tmjsw.csv es este que está acá usualmente ahorita miro en secretive hub no lo deja ver pero usualmente cuando darle click aquí directamente va al servicio cierto bueno buscamoslo aquí manual entonces tenemos este csv lo voy a descargar vamos a abrirlo y vamos a ver si era verdad que tenía data sensible ahí adentro un segundo por aquí lo busco en el finder si pueden vayan porfa buscando también el de ustedes recuerden teníamos el filtro de la clasificación pusimos este que es sensitive data detection type equal use usa social security number y ahora en cualquiera que diga csv para que lo descarguemos y miremos la data que estaba ahí adentro importante mencionarles que toda esta data de este workshop es meramente con fines académicos no no hay ninguna intención de identificar a ningún individuo y sobre todo pues que es data de ejemplo y que no va a representar ninguna tarjeta de crédito real para que no intenten hacer compras con ella por no creo que funciona igual bueno perfecto entonces que estamos perdón bueno abriendo el excel disculpa por aquí finder abro el archivito por aquí está esto tiene hace rato que no manejo excel pero vamos a ver en data texto column seleccionamos esta columna delimitado por coma si next finish listo ahí se lee un poquito mejor entonces evidentemente tenemos información super confidencial tenemos fecha de nacimiento perdón fecha de nacimiento eh género tenemos primer nombre segundo nombre eh no sé que es maiden name creo que es el nombre de la mitad número de teléfono e-mail eh y lo más importante información de datos de tarjeta de crédito incluyendo el cvv el cw el cvv y cuándo va a expirar la fecha o sea con estos tres datos cualquier persona que pueda hacer un escaneo de sus buckets públicos y que tenga esa información podría hacer varias compras con estos números entonces aquí radica y se ve el potencial de la importancia de Macy para que no dejemos al azar eh la información de nuestros clientes o la información propia de nuestros colaboradores alguien ya logró ver algún excel vieron data sensible nos confiran por favor en el chat como les ha parecido hasta ahora ya estamos cerrando tenemos diez minuticos de workshop les voy a mostrar la parte de security hub para finalizar pero si quisiera pues como entender si alguien logró llegar hasta acá ver evidentemente que si había data sensible entre otras cosas por aquí el chat Hernán hace una pregunta David según tu recomendación una vez que realizas que encuentras los hallazgos ¿cuál sería la acción? bueno Hernán ahí hay varios temas a tener en cuenta uno es es importante pues obviamente si tu industria está regulada en términos de por ejemplo si tu industria la industria de la salud en términos de IPA ¿cierto? en términos de información confidencial pues estos estos hallazgos en particular de Macy son bastante críticos en su mayoría bueno perdón sigo con la respuesta y ya miro con la de Jesús entonces la recomendación es primero apalancarse también de security hub que es lo que vamos a ver en este momento si es un entorno no productivo donde digamos no hay una afectación directa a ningún ecosistema real se pueden crear las custom actions ¿cierto? que es lo que vamos a ver en un ejemplito más adelante donde podemos cerrar directamente ese bucket o cifrar el o cifrar el el objeto o mandarlo a otro bucket que esté cerrado ¿cierto? entonces lo importante ahí es que a través de la lambda a través del SDKW hay infinidad de acciones a tomar de forma automática ¿cierto? ahora si estamos hablando de un ambiente productivo lo que hay que hacer es mi recomendación es que una persona se siente tome en consideración los riesgos que acarrea de pronto cerrar un bucket pues cerrarlo no de pronto quitarle al nivel público de un de un bucket porque de pronto otra aplicación lo está consumiendo y por algún motivo ya si lo movemos sin tener en cuenta otros factores pues se puede llegar a ver afectada la operativa de la aplicación entonces ahí lo que se puede hacer es importantísimo definir un equipo de seguridad que esté encargado de todos estos temas de nube y que cuando un hallazgo llegue directamente desde Macy u otros sistemas que ustedes consideren críticos se le pegue un event bridge se le pegue una lambda y que esa lambda tenga toda la parte de notificaciones ¿por qué? porque la idea es que esto una vez llegue una vez se resuelva de forma inmediata porque cualquier segundo que pase es un riesgo de que un atacante pueda expropiar la información ¿cierto? entonces si por algún ya incluso la conversación puede ir más allá ¿qué pasa si esto llevaba público tanto tiempo? ya es una cuestión más de compañías y definir oiga llamo a todos esos clientes que tengo acá o una persona que los llame y les diga por recomendación de seguridad bloqueé esta tarjeta de crédito un ejemplo pero en sí a nivel de nube a nivel de operatividad de cloud lo importante es que el equipo de seguridad tenga visibilidad de esos hallazgos y que no sea algo que sea invisible ¿cierto? sino que efectivamente haya un control constante y que haya alguien que pueda pensar en el riesgo de tomar decisiones sería como mi recomendación así como por encima de Hernán no sé si haga sentido eso de vuelta estos servicios lo que nos van a dar es visibilidad y control de todas las cuentas de la organización si es que así la tenemos pero finalmente debe haber un componente humano que tome decisiones en términos de cuando es una carga productiva Jesús digamos que tenemos finding tipo credit card number 5270 000 ¿cómo hacemos para que Macy no lo tome como finding? hay formas de hacer exclusiones Jesús pero finalmente la pregunta es ¿por qué no quisieras que lo tome como finding? o sea ¿cuál sería el requisito? porque igual si Macy lo encontró si encontró este número de tarjeta de crédito es porque estaba expuesto ¿cierto? en este caso con el tag de público y en este caso porque había información sensible expuesta me falta escribir que se use un ofuscamiento de cambio de números reales por cero me pusiste a pensar Jesús porque a ver si bien el objetivo del servicio es encontrar esa data sensible lo que se haga después ya va un poquito por fuera del scope ¿cierto? ya si quieres hacer un ofuscamiento de cambio de números reales por un cero o por asteriscos o digamos ocultar esa data pues se puede hacer pues lo ideal es que esté cifrada ¿cierto? no simplemente como cambiada pero ya va un poquito más afuera el scope de Macy ¿cierto? ya hay como otras herramientas que se pueden utilizar para esto no sé si te cae claro y si es en términos de hallazgos si se puede hacer como exclusiones para que no tome cierto tipo de data que a lo mejor no hace falta que se encuentre como un hallazgo o sea uno puede uno puede digamos definir cuando un control o cuando un hallazgo se siga llegando en el tiempo o se pueda simplemente quitar ese control no lo quiero hacer yo ya está juzgada pero Macy lo reporta como finding quiero es que no lo tome como finding eso exactamente si ya está juzgada la información y Macy lo detecta una vez tú puedes simplemente decirle a través del job que excluya esos ese tipo de hallazgos ese tipo de data para que no siga pues contando como ese finding o sea hay formas de saber si un finding es muy recurrente ya se solucionó o si se encuentran de forma de decirle oiga yo no quiero tener más este finding porque ya sé que está dentro del dominio de mi equipo y que no hace falta pues que lo sigas reportando eso se puede hacer y como el tiempo nos está premiando igual tenemos un pequeño que igual es interesante participar tenemos 5 minuticos les quiero mostrar rápidamente la parte de security hub vamos ahí avanzando aquí entonces vamos a ir a security hub en el menú a la izquierda vamos a darle en custom actions vamos a crear una acción customizada vamos a ponerle un nombre en este caso encrypt bucket en descripción encrypt anstree bucket with key y custom action id encrypt bucket estas acciones digamos puede ser para cualquier cosa en este caso el ejemplo que se tenía del workshop para encriptar bucket que a hoy es medio cuestionable el resultado pues porque los buckets ya están encriptados pero puede ser por ejemplo cerrar un bucket a nivel público ¿cierto? entonces en este caso como lo hacé para seguir el workshop y que si alguien lo hace en casa pues no se pierda tampoco le damos en continuar y luego nos vamos a enbridge nuevamente a crear otra regla en este caso le ponemos macy workshop action custom action rule le ponemos la descripción lo dejamos lo dejamos por defecto que sea con un patrón de evento bajamos eso ya lo hicimos ahorita y aquí entonces en event pattern vamos a escoger aquí que la fuente sea un servicio en este caso el servicio fuente va a ser security hub ¿cierto? y el tipo de evento vamos a ponerlo como security hub findings custom action y aquí entonces podemos decirle yo le especifico cuál es la RN de la custom action y esa la vamos a traer aquí cuando vemos aquí en custom actions la que ya habíamos creado copiamos esta RN y lo especificamos acá aquí ya tenemos todo el detalle de que cuando haya un finding cuando se ejecuta esta acción de custom action desde security hub vamos en este caso a disparar una lambda que ya estaba creada que se llama encrypt street lambda function continuamos perdón continuamos y guardamos creamos la regla muy bien entonces eso es todo entonces así es como yo les mencionaba que para ambientes no productivos se pueden crear un montón de custom actions donde yo puedo tener una custom action para cerrar un security group una custom action para cerrar un puerto de un security group una custom action para volver un bucket no público una custom action para encriptar por ejemplo no sé una base de datos que no bueno ahí toca hacer un snapshot y tal pero es simplemente como para que se imaginen como sería la acción ¿cierto? entonces ¿cómo funciona esto? vamos a ir acá a ir a security hub vamos a un filtro vamos a buscar por Macy y vamos a buscar alguna que se llame un título que se llame default encryption o sea que haya algún finding de default encryption entonces vamos a security hub vamos a findings buscamos por título o la encryption quitemos estas otras de acá voy a ver si se encuentra alguna start with encryptions ah bueno el title que es empiece con encryption apply tampoco el product name se llame un poco cambia nada y bueno aquí es porque como los buckets ya están en como los buckets ya están encriptados por defecto pues no va a encontrar ninguno igual vamos a coger cualquier regla de venga de Macy cualquier hallazgo perdón que venga de Macy entonces no sé por ejemplo este entonces yo este le doy click y así sería con cualquier hallazgo le doy click le doy en acciones y aquí ya está la custom action que creamos previamente encryptar bucket esto lo que hace es disparar el event bridge el event bridge utiliza la lambda y la lambda lo que hace es encrypt street una function utiliza el voto 3 y lo que hace es put bucket encryption que de vuelta esto ya no es muy útil hoy en día porque ya WS encripta todos los buckets por defecto aquí Hernán dice lo que hace salando es encriptar el archivo no el archivo sino el bucket pero como ya vienen encriptados pues aquí salió que hizo la acción pero si sería como el objetivo entonces equipo esto sería todo por mi lado llegando ya al límite del tiempo del espacio del workshop espero que hayan aprendido algo sé que es complicado aprender todo en dos horitas espero que haya sido de su agrado ahí les quedan las cuentas durante un día y 20 horas aproximadamente y bueno la invitación es a que sigan probando a que sigan experimentando y bueno gracias por su tiempo y por seguir ahí activos de verdad que agradezco mucho su participación los dejo entonces en este momento con Owner para el Dive en sí ya teórico del servicio donde ya vamos a tocar temas mucho más profundos vale muchísimas gracias a todos y igual sigo aquí de host para cualquier duda en este momento vamos a ver